Tú no lo pones, no me están usando nada, mamά. No, no es verdad. Sí, espérame, ¿qué se pone el que se abre un montón? ¿Se fue el ganador de lo que hiciste? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Mujer, yo soy aquel que prometiste olvidar que era fácil reemplazar. Y yo sigo preguntándome ¿por qué vuelves aquí ahora que soy feliz sin ti? Y recuerda que ya nos prometimos nunca más volver, oye, recuerda que hoy estoy con ella, tú me confundes, por favor vete, ven, ven, vete mi amor, no me entiendes más. Si esto sigue puede terminar muy mal, y lo sabes corazón, caeríamos los dos, aunque, chica yo contigo quiero amanecer, sentir el roce de tu piel, baby. Y recuerda que ya nos prometimos nunca más volver, oye, recuerda que hoy estoy con ella, tú me confundes, por favor vete, ven, vete, ya no vuelvas. Me hace daño tu cariño, ¿cómo hago pa' que entiendas? Vete, no, no vuelvas, ya no quiero más. Dice, tu llamada, tu mensaje, molestando a mi mujer, entiende chica que lo nuestro es periódico de ayer y aunque duela, porque el cuerpo me lo pide, yo tengo la cura pa' que olvides, yo. Vete mi amor, no me entiendes más, si esto sigue puede terminar muy mal, y lo sabes corazón, caeríamos los dos, aunque, chica yo contigo quiero amanecer. Sentiré el roce de tu piel, baby. Recuerda que ya nos prometimos nunca más volver, oye, recuerda que hoy estoy con ella, tú me confundes, por favor vete, baby. Mujer, yo soy aquel que prometiste olvidar, que era fácil reemplazar, y yo sigo preguntándome, ¿por qué vuelves a ti ahora que soy feliz sin ti? Y recuerda que ya nos prometimos nunca más volver, oye, recuerda que hoy estoy con ella, tú me confundes, por favor vete, baby. Bebé, lo tienes que aceptar, lo nuestro se acabó, I love music, lo hacemos posible, Aldo, el delincito musical, junto a Cryezer. Y te repito, I love music. Gracias. 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 Gracias.